El concejal Dito San Ginés pide la renuncia del secretario de Mercados, la que acusó de no estar haciendo su trabajo tras el incendio en el Plan 3000. Estamos viendo demasiada negligencia o complicidad de parte de este secretario, que también se le pidió en una reunión de comisión el recojo de todos estos madereríos que hay acá, donde no vende nadie, o sea, solamente venden los domingos, y no pueden estar avasallando camellones, o es muy flojo, o no le entiende al problema, o no tiene la capacidad para eso, pero yo voy a pedir un informe de este tema, justamente me encuentro acá para ver este tema de los hermanos que han sido afectados con el incendio. El proyecto es ni un solo gremial acá, todos los hermanos van a ser trasladados a los diferentes mercados que tenemos en este distrito, mañana tenemos sesión, yo ya estoy metiendo la nota para que se lea y se convoque a un informe oral a este señor, porque ya ha desobedecido al concejal, ha desobedecido al alcalde, todo, o sea, es un señor que no, como le digo, no tiene la capacidad para tal, para administrar esta cosa. ¿Qué debería pasar con este secretario? Aquí presenta su renuncia antes que lo saquemos con una resolución del Consejo Municipal.